Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin dificultades, sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en un lugar, en medio de todas estas cosas, permanezcamos con nuestro corazón en calma. La institución educativa Antonio José de Sucre cuenta con 11 sedes rurales, con población dispersa, flotante, indígena y nativa. Esa diversidad de población nos ha llevado a replantear una nueva ruralidad que quiere como objetivos lograr la soberanía alimentaria. Es decir, que esas pequeñas parcelas que hoy nuestros padres de familia, y estudiantes administran, se conviertan en garantía de su sustento diario. Promover en nuestros estudiantes el deseo de permanecer en su territorio y que si se capacitan, llegan nuevamente a aportar a él. ¿Cómo lo hacemos? A través de capacitación a padres de familia y estudiantes involucrando la comunidad educativa en proyectos productivos sostenibles, como son la panadería, el procesamiento de frutas, los productos lácteos, los productos cárnicos y además enseñándole a nuestros estudiantes a través de la cátedra de emprendimiento de que deben innovar y así lo están haciendo. Hemos logrado con un grupo de padres de familia y estudiantes jóvenes emprendedores innovar en un producto de panadería que es el pan de sábila y estamos incursionando en otros nuevos productos lácteos, como es un yogur altamente digestivo a base de sábila y salvado. Queremos decirles que en el campo, a pesar de esas dificultades, de esos paisajes adversos, con aliados estratégicos, con el apoyo de mis docentes y con algo que quiero resaltar de manera muy, de manera principal, es el maestro rural, entregado enteramente a su función, jalonando los procesos desde su comunidad. Agradecer a mis padres de familia, que son el motor de nuestra institución, a mis estudiantes que todavía conservan esos lindos modales que en las grandes ciudades se han perdido. A pesar de todas estas dificultades, les puedo decir, en el campo podemos dar educación de calidad y lo hemos logrado. En el 2015 lo demostramos colocándonos como uno de los 500 mejores colegios de Colombia entre 18 mil. Muchas gracias.